Las quejas que presentamos fueron previamente a que haya salido el presidente del Congreso. Estamos trabajando ya la nueva queja contra el presidente del Congreso, por eso subrayamos que no serán las únicas y estaremos presentando las que sean necesarias. En ese sentido, yo creo que el día de mañana estaremos presentando las otras quejas contra, en este caso, el presidente del Congreso, precisamente haciendo valer el derecho y las prerrogativas que tienen los partidos políticos en un proceso electoral.